escucha. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al programa Detrás de la Verdad, programa de análisis, entrevistas, de lo que ha marcado la jornada informativa hoy, jueves ocho de diciembre del año dos mil veintidós. Durante los próximos minutos tendremos importantísimas entrevistas desarrollando cada uno de los temas que sin duda concitan la atención de la teleaudiencia. Hoy quiero hablar de un tema que realmente nos empieza a preocupar. Vamos a observar el siguiente cuadro porque es lo último que se ha conocido. Atención, Santa Cruz departamento registra novecientos cuarenta y dos casos positivos de covid diecinueve. Ya se había alertado en los pasados días de que se temía que ingrese la sexta ola de covid a raíz de la subvariante perro del infierno. Sin embargo, nadie pensaba que esta cifra podría crecer tanto en tan pocos días. Reiteramos, en este momento tenemos novecientos cuarenta y dos casos confirmados en la jornada, sesenta y tres recuperados, ningún fallecido. Hasta el momento, en el dos mil veintidós, confirmados ciento sesenta y siete mil novecientos cincuenta y seis casos, recuperados ciento noventa mil trescientos cuarenta y tres y setecientos cuarenta y seis fallecidos. Pero más allá de la cifra anual, realmente lo que preocupa en lo que inicia la parte final de este año, cuando las familias se reúnen, cuando hay un conjunto de actividades, fiestas de bachilleres, fiestas precarnavaleras, alarma, la cifra de novecientos cuarenta y dos casos confirmados en solamente un día en Santa Cruz. Habrá que preguntarse si será necesario ir adoptando algunas medidas para evitar el contagio masivo. Hasta el momento, de acuerdo a lo que conocemos, existen tres millones sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos casos de personas que mayores de cinco años que ya se han vacunado. Entonces, a tomar previsiones, esta es una cifra que alarma en Santa Cruz, novecientos cuarenta y dos casos en un solo día. Esperemos que las autoridades se pronuncien en las próximas horas sobre posibles nuevas medidas que se puedan. El día lunes se hizo conocer el audio donde se denuncia que el diputado Ángelo Céspedes realizaba o conversaba y pedía dos cientos mil dólares exigiendo ese monto de dinero para desarrollar un show mediático y proceder a tratar de afectar la campaña del entonces candidato Johnny Fernández. Desde el día lunes hasta este momento no se ha accionado ninguna denuncia formal por parte de la fiscalía, no ha iniciado ninguna acción de oficio. El procurador del estado que anoche en el programa anunciaba al país que este jueves iba a presentar una denuncia formal, situación que no se hizo. Entonces, hasta el momento el caso está ahí. Declaraciones que van, declaraciones que vienen, pero no hay una acción directa para tratar de investigar el contenido de este audio. Para hablar de este tema, quiero saludar esta noche a la diputada María José Salazar, que ya se encuentra junto a nosotros. Diputada, buenas noches. Francisco Munizaga, lo saluda. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches. En este momento creo que tengo un problemita de señal, estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo, pero como usted dijo, es lamentable que a pesar de que se había anunciado que el día miércoles iba a denunciar este caso de oficio por la fiscalía hasta el día de, o sea, hasta la hora en la que estamos no se ha realizado, cuando es un hecho totalmente escandaloso y vergonzoso, no es posible que un diputado esté utilizando su investidura para extorsionar, para utilizarla, para ganar dinero de esa manera ilícita. Y obviamente en casos, o sea, metiéndose en casos que no debería tener ninguna, un diputado ningún tipo de influencia, únicamente lo que podemos cuestionar es la falta de inacción de la fiscalía, la falta de inacción de los jueces, si hay algún tipo de prevaricato, pero no podemos extorsionar a favor o en contra de ninguna de las partes que están en un caso judicial. Al mismo tiempo, en la Cámara, como le digo, esto es una una vergüenza, la dignidad y el honor de que debería tener la investidura, y si y si esta semana no hay ninguna denuncia pues de de quienes han prácticamente de su bancada, la oposición tenemos que hacer una denuncia a la Comisión de Ética, porque este diputado, dada las evidencias, debería perder su curul por estar extorsionando así a las personas y metiéndose en casos judiciales para influenciar, esto es tráfico de influencias también. En las declaraciones, en el audio que se registra, él dice que tiene toda, todo el contacto, toda la relación con el procurador y que es más de un telefonazo puede hacer zapatear a cualquiera con una investigación. El procurador anoche en este programa señaló de que hoy va a centrar la denuncia y tampoco lo hizo. ¿Qué cree usted sobre esta inacción de personas involucradas, de la fiscalía que no hace su labor? En fin, aparentemente a nadie le interesa investigar este este audio. Claramente si no hay ninguna denuncia de oficio hay complicidad y hay incumplimiento de deberes de parte de la procuraduría y de la fiscalía general. Ahora, lo que sí este creo que como le digo, también tenemos que meter esta denuncia a la comisión de ética de la cámara de diputados, porque este señor no debería ser diputado. Además, este audio revela el la el total contubernio que hay y la sumisión política que hay de los órganos del estado al gobierno central del del movimiento socialismo cosa que no debería suceder, deberían ser independientes, independientes del ejecutivo y no recibir órdenes de un partido político. Entonces, este este audio también evidencia que nuestro país nuestro país carece de independencia de poderes, la institucionalidad está totalmente corrompida y esto ha sido generado lógicamente por el gobierno del movimiento socialismo. Vemos como en países vecinos donde hay independencia de poderes como en Perú y Argentina, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente que ha que intentó hacer un golpe de estado, un autogolpe de estado, han tenido consecuencias, pero en nuestro país no sucede eso, en nuestro país hay un un expresidente que ha cometido el fraude electoral más grande de nuestra historia y el gobierno actual está pringado de corrupción, de casos escandalosos, ¿no? De violación a derechos humanos y corrupción como la que acabamos de ver del diputado Ángelo Céspedes y hasta ahora no se actúa como debería actuarse de parte de la Procuraduría, de parte del Ministerio Público y es lamentamos esta situación. Si es que no fuera a prosperar ninguna denuncia, lamentablemente habría que hacer una denuncia por incumplimiento de deberes y también, como le digo, la oposición, yo creo que tenemos que sentar la denuncia a la Comisión de Ética de Diputados para ver qué se hace con el curul de este diputado. En ese momento la Comisión de Ética ahora sí, la la le decía, la Comisión de Ética todavía no ha sido conformada, entonces para que pueda prosperar una denuncia, primero se la tiene que conformar. ¿En qué tiempo se conformaría esa Comisión de Ética? Bueno, tenía que haberse conformado el día de ayer, lamentablemente nos quedamos hasta las cinco de la mañana debatiendo el presupuesto general del Estado y se dio un cuarto intermedio que tenía que reinstalarse el día de ahora, pero el día martes se ha suspendido nuevamente para el día martes y se supone que en la misma sesión también debería elegirse la Comisión de Ética, pero la Comisión técnicamente sigue trabajando, o sea, se pueden presentar las denuncias y lo que cambian son los miembros de la Comisión de la nueva legislatura, pero yo tengo entendido que la Comisión sigue trabajando y puede recepcionar cualquier denuncia y ya cuando ingrese la nueva Comisión, los nuevos miembros de la Comisión se harían cargo de, lógicamente, revisar las denuncias que hay en bandeja, en su bandeja. Entonces, si nadie denuncia en el Ministerio Público, si nadie investiga desde el Ministerio Público, si nadie denuncia en la Comisión de Ética, ¿a qué apunto, en qué quedará este caso? Existe una clara complicidad política, influencia, lógicamente, del partido de gobierno y un incumplimiento de deberes que no debería quedar impune, o sea, si es que no hay denuncia de parte de la Procuraduría e imprimiento de deberes, y también de parte de la Cámara de Diputados tiene, tendría que haber una denuncia partiendo de la directiva, ¿no? Que la directiva está conformada por las tres fuerzas políticas. Este es un caso escandaloso y no puede pasar desapercibido, no podemos olvidarnos. Hay claras pruebas, lógicamente, la fiscalía tiene que seguir investigando, ¿no? Porque no debe ser el único audio donde este diputado, que ya teníamos conocimiento por alguna fuente, tiene, tenía influencia en el, en el órgano judicial. La dejamos en libertad, diputada, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche, minutos antes de abordar su vuelo correspondiente, y estaremos conversando en las próximas horas sobre este tema. Muchísimas gracias, Francisco, que tengan muy buenas noches, un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, las palabras de la diputada María José Salazar, que expresó su preocupación como miembro de la oposición sobre el lento, por solo decir un nombre, porque en realidad no hay ningún avance en alguna investigación referida a este caso. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que se ha presentado un memorial en la Fiscalía de Santa Cruz. Lo vamos a conocer a continuación. La Fiscalía ha presentado, en este caso el gobierno municipal de Santa Cruz, ha presentado en las últimas horas un memorial dirigido a la cabeza de la investigación por el tema referido a Angélica Sosa y otros procesados en las investigaciones que se sigue contra la exalcaldesa. ¿Y por qué nos llama la atención este memorial? ¿Qué tiene en particular este memorial? Pues bueno, el memorial pide citar a diputado Ángelo Sáenz Pérez, a Johnny Bowles y a la misma exalcaldesa Angélica Sosa en calidad de testigos. No se entiende cuando hay un audio que refleja una un presunto caso de extorsión o un un delito vinculado a la recepción o a la negociación de un dinero para hacer una investigación, resulta ahora que el se conoce que se presenta este documento dirigido a la Fiscalía y lo vamos a leer a continuación. El abogado Erwin Paul Tapia Hurtado, calidad de director general de asuntos jurídicos del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, dentro del proceso penal que se sigue o que sigue el Ministerio Público en contra de Antonio Parada Vaca, Javier Cedeño, Julio César Herbas, Angélica Sosa de Perovic y otros por la Comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y otros, propone dirigencias investigativas, dice. Señores fiscales, habiendo sido de conocimiento público, audios que circulan en redes sociales sobre una conversación sostenida entre el diputado Ángelo Céspedes, Johnny Bowles y Angélica Sosa, la última de las nombradas siendo imputada en el presente proceso investigativo, es que se solicita, se sirva a requerir en los siguientes puntos. Primero, a su autoridad se sirve a citar en calidad de testigos conforme al artículo 193 del Código de Procedimiento Penal, a los señores Ángelo Gerardo Céspedes Miranda, diputado nacional, mayor de edad, hábil por ley, con domicilio procesal en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo, ubicado en la Ciudad de La Paz. Johnny Bowles Rivero, es candidato a concejal por el Partido Santa Cruz para Todos Mayor de Edad de Santa Cruz. Angélica Sosa Arreaza, exalcaldesa municipal de Santa Cruz de la Sierra, mayor de edad, hábil, con domicilio en el Centro de Rehabilitación Palma Sola. Solicitó a su autoridad, al amparo de los artículos 204 y 205 del Código de Procedimiento Penal, emita requerimiento fiscal designando a un perito en informática forense del Instituto de Investigaciones para analizar el audio que ha sido de conocimiento público. Lo que llama la atención es que en este memorial se pide, sean citados Ángelo Céspedes, Johnny Bowles y Angélica Sosa, en calidad de testigos y no de personas investigadas a raíz de Y para continuar hablando de este tema, saludo esta noche a la jefe de bancada del Movimiento al Socialismo de Santa Cruz, a la diputada Daisy Choque. Diputada, buenas noches, los saluda Francisco Munizaga. ¿Cómo está Francisco? Muy buenas noches, un saludo cordial para toda la población, quien ve a esta hora de la noche detrás de la verdad. Diputada, se está cuestionando una inacción que surge a partir del conocimiento del audio del diputado Ángelo Céspedes. Estamos a jueves, prácticamente ha finalizado el día, estamos en las puertas de viernes y durante la semana, no existe una sola denuncia que motive la investigación de un audio que es por demás escandaloso. Bueno, acá el llamado, la autoridad competente a iniciar un proceso, en este caso de oficio, es la Fiscalía Departamental. Creo que debía haberse pronunciado, ¿no? Para poder hacer la investigación, hacer el desdoblamiento de estos audios, porque todos los bolivianos y bolivianas basados en las normas que tenemos, tienen presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, es importante poder hacer el desdoblamiento de estos audios, primero para ver la veracidad de los audios, y luego, si es que fuese en estos reales, entonces hacer la investigación correspondiente. Sin embargo, en ese momento no se ha iniciado una investigación por parte del Ministerio Público. Bueno, es una pena, ¿no? En todo caso, nosotros como bancada también tenemos convocada una reunión para poder analizar esta situación y no quisiera yo como jefa de bancada a título personal tomar ninguna posición. Por eso de que se ha hecho una convocatoria a todos nuestros colegas diputados y diputadas de la bancada de Santa Cruz para que podamos definir también una postura al respecto. Sobre el tema, el diputado Rolando Cuellar, en la víspera, indicó de que se iba a pedir que la bancada del MAS se convierta en denunciante contra el diputado Ángelo Céspedes en el Ministerio Público y ante la Comisión de Ética. Claro que sí. Sin embargo, nosotros como jefes de bancada no podemos ser responsables y querer hacerlo sin la con sin sin el consentimiento ni sin haber consensuado con todo lo que es nuestra bancada. Como jefes de bancada tenemos la obligación de convocar a nuestras bases, que en este caso son somos 26 entre diputados y senadores y entre todos definir los siguientes o los siguientes actos que tenemos que realizar. Si es que vamos a hacer la denuncia, lo vamos a hacer de manera conjunta, como corresponde y como bancada. Y no así a título personal. Eso es importante. Teníamos previsto poder reunirnos hoy. Sin embargo, con las dificultades que hemos tenido también anoche en la sesión, ha sido muy difícil y la convocatoria está para el día de mañana. Diputada, usted ha escuchado el audio como gran parte de la población. ¿Qué opinión le merece? Más allá del análisis técnico del audio. Es la voz del diputado, es la voz de Johnny Bowles, hay una conversación donde se habla de afectar y se habla incluso, se involucra a autoridades como al procurador. ¿Qué sensación le deja este audio? Bueno, primero que es lamentable porque nosotros esperábamos que nuestro colega pueda salir y decir que el video era falso o el audio era falso. Sin embargo, él confirma de que este audio sería ya de hace dos años, lo cual estaría confirmando de que es un audio suyo. Ahora, lo que habrá que ver es que si todo el contenido es real. Sin que ser real, es una pena porque dejaría un muy mal precedente para nosotros como autoridades y dejaría muy mal precedente también para todo el parlamento. Nosotros como Movimiento al Socialismo, como más allá de ser jefa bancada o no, como diputada, como ciudadana, como militante del Movimiento al Socialismo, tenemos nuestros principios básicos y eso lógicamente es luchar contra la corrupción y de ser cierto, pues tiene que continuar y hacerse los procesos como corresponde. ¿Qué opinión le merece? Y uno cuando hace y escucha el audio, ¿usted cree que alguien pueda pagar o pedir doscientos mil dólares para hacer un show mediático? Mira, es lamentable. Hay mucho que analizar. Mi persona ha hecho muchas peticiones de informe porque ese es un instrumento parlamentario al cual tenemos, pero en ningún momento este instrumento parlamentario tiene que ser para chantajear, amenazar y menos aún para extorsionar. Entonces, tenemos clara nuestra postura, creo que no tenemos que dejar de seguir haciendo y fiscalizando. Sin embargo, lo que no se puede hacer es utilizar este instrumento de fiscalización para poder generar estas situaciones. Vuelvo a repetir, de ser cierto, sería muy lamentable y lógicamente se tiene que sentar precedentes porque estas situaciones no se pueden volver a repetir. El diputado Ángelo Céspedes, en la única intervención que ha tenido, que fue el día martes, señaló de que esto era un ataque, de alguna manera planificado desde el presidente Luis Arce. ¿Qué opinión le merece eso? No, es lamentable. Primero, de que los delitos son personalísimos, más allá de si es preparado, no es preparado, si viene o de dónde viene. Lo que sí es real es que él ha confirmado de que el audio es suyo. Entonces, no puede querer culpar a segundas o tercenas personas de algo que él hubiera dicho. Y más aún a nuestro presidente, creo que el presidente está más concentrado en hacer gestión, en ver cómo ahora mismo apoyar el tema de la sequía que están sufriendo muchos departamentos, el ver cómo reactivar la economía en el departamento de Santa Cruz que tanto ha sufrido, el ver cómo se apoya al sector agrario, agrícola, ganadera en nuestro departamento y en todo el país, creo que no va a estar en cosas como estas y menos para perjudicar a un diputado. Creo que no tiene lógica esa situación. Cada quien tiene que tener la idalguía de si es que son sus actos de reconocer, asumirlo y defenderse. Y defenderse no es atacar a terceras personas. Desde el momento que se conoció el audio, usted como jefe de bancada, ¿ha tenido algún contacto con el diputado Césped? ¿Ha habido alguna conversación? ¿Él la ha llamado? ¿Se ha buscado de pronto dar alguna explicación interna dentro de la bancada del MAS? La verdad que no. Nosotros esperábamos ayer que estuviera en sesión también para poder aprovechar ese momento y poder conversar con él. Sin embargo, no se ha dado esa figura. Bueno, yo lo escribí el día de ayer un poco también para poder escuchar su versión. lastimosamente no me ha respondido y reconozco que tampoco la he hecho llamada, ¿no? Porque entiendo que es un momento difícil, entiendo que tiene que hacer su defensa. Esperaba, vuelvo a repetir, de que en su conferencia él diga que no es su audio, que era algo montado, que eso no existe. Sin embargo, no ha dicho tal cosa. Lo que sí ha dicho es que eso existe hace tiempo. Y según la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, los actos de corrupción no prescriben. Entonces, creo que nomás tiene que hacerse la investigación como corresponde. Finalmente, diputada, mañana, ¿qué hora será la reunión donde se analizará este tema? Bueno, nosotros tenemos convocado para las diez y media de la mañana, ¿no? Esperamos poder hacer un análisis también y esperamos que también el colega pueda asistir e informarnos de lo que ha sucedido o de qué se trató esa reunión o por qué cree que esto es montado. Bueno, cualquier situación que sea, creo que es importante que lo podamos aclarar de manera interna también como bancada. ¿Será física o virtual? Bueno, en una primera instancia le hemos convocado de manera física. Entendemos también que muchos colegas tienen compromiso con sus regiones, tienen que bajar a socializar el tema del proyecto de la ley, en este caso del presupuesto general del Estado, otros tienen reuniones con sus organizaciones. Incluso nosotros nosotros también tenemos reunión porque va a estar el presidente mañana en Santa Cruz. Entonces estamos viendo si lo vamos a hacer de manera presencial o tal vez también podamos hacerlo de manera virtual dada la situación de fin de año y demás situaciones que los diputados y diputadas también tienen que atendernos. Diputada, le quiero agradecer estos minutos por los cuales nos ha atendido el requerimiento y estaremos atento a las conclusiones que se puedan generar este en esta reunión que tendrán el día de mañana, pero más aún, exhortar y pedir seguramente a las autoridades del Ministerio Público que inicien las investigaciones correspondientes. Muchas gracias diputada, buenas noches. No, muchas gracias Francisco y lo más importante es que nosotros en ningún momento vamos a socapar ningún acto de corrupción. Por eso pedimos que se investigue, nosotros seremos los fiscalizadores también de esas investigaciones y esperemos que no sea cierto todo lo que se ha visto y de ser cierto muy lamentable por nuestro colegio. Muchísimas gracias. Las palabras de la diputada Daisy Choque quien nos acompañó esta noche como jefe de bancada del MAS y nos ha anunciado que habrá una importante reunión virtual o física este viernes para analizar y tomar una postura final sobre el caso del diputado Ángelo Céspedes. Les proponemos nuestra primera pausa aquí en Detrás de la Verdad. Cuando retornemos tendremos más invitados. Espérenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!